Empieza, empieza, empieza a ver acá Con las manos para arriba, que escribí la gente todo Con las manos para arriba, ey Con las manos para arriba, en 3, 2, 1, tiempo Braca vino a cañete, que este madafaka, aca Lo agarro a puñetes, no sé qué haces aquí, vete Si Braca te gana hoy día profana y te manda al retrete Pero ahora que viniste, para mí muy cosa rara Para que viniste, no te vas a llevar nada Espera que las balas te las tiro yo a la cara Te hago mil agujeros y te dejo cosas raras Maldito idiota, yo no me llevo nada Pero te dejo una derrota Hoy día te gano, soy maldito madafaka Tú no puedes conmigo, mejor ya cierra la boca Hopper me avisó, me dijo una exhibición Te mira la cara y me pregunté ¿Quién es ese huevo? Entonces empiezo con la rima, fácilmente va Yo solo sigo al mundo y sigue este compás Pero que feo, graba este poser No sabes quién soy yo, quien te rompió el culo Ahora ya me conoces Hoy ya te gano loco, que fea tus voces Aprovecha el tiempo que ya van a ser las doce Espera, espera, que no suena muy frecuente Que me estás diciendo el culo, solo lo dice tu mente No lo dice la gente, ni lo dicen los demás Antentos camaradas, no tiraste suficiente No tiraste suficiente Mira mi nena, sabes que le gano Esta paliza es obscena Me hace recordar, algo está morena Porque hoy día voy a violar A lo estilo Jordi Reina Espera, espera, que toco más impulsos No siguen contestando a lo poco cual recurso ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos hoy parados acá Conversan lo que quieras, no me puedes ignorar ¡Tiempo! ¡Argento! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vete a la decisión! ¡Añadio Lima!